Ya, Austin City Music de H&R Producción Ya, andamos pegao, brrrr, todos los menores Y quiero decirte, brrrrrr, ando pegao Au, 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 au Con mi corillo coronao, au, 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 au Con mi lamo que teñao, au, 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 au Con la bucha y cicalao, au, 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 au Andamos pegao, siempre con ropa bacana Siempre cicalao, pregúntale a tu hermana Andamos activo, 24-7, mil letras con como todos estos fuletes Andamos guillado con cargas de oro El piquete que tengo se me sale por los poros Otricito, mocito, pegado con el joro Y le bajamo el dedo a todo Porque tengo el flow, le meto el flow Dime cuándo y dónde le doy con todo Dale por atrás, le meto el tras Sé que los tisitos no me busquen más na' Porque tengo el flow, le meto el flow Dime cuándo y dónde le doy con todo Dale por atrás, le meto el tras Sé que los tisitos no me busquen más na' Ando pegao, au, 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 au Con mi corillo coronao, au, 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 au Con mi lamo que teñao, au, 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 au Con la bucha y cicalao, au, 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 au Y qué pasó, los tisitos, los mató, rimos, corrimos, voy subiendo, voy a quedarme con todo Tenemos mujeres, tenemos dinero Y un borde de castita que hacen todo lo que yo quiero Fino, fino, fino en una nave galáctica No me hagas que sabe por qué le falta práctica Lo tengo bailando con la palabra rápida Dale más rápida, dale más rápida Meterla hasta abajo, tú sabes mami que no relajo Mueve las caderas al ritmo del bajo Amigo, ya nadie quiere contigo, tú es que yo Ahora todas quieren conmigo Porque tengo el flow, le meto slow Dime cuándo y dónde le doy con to Dale por atrás, le meto el trá Sé que el lotisito no me busque más na Porque tengo el flow, le meto slow Dime cuándo y dónde le doy con to Dale por atrás, le meto el trá Sé que el lotisito no me busque más na Ando pegado, au, 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 au Con mi corillo coronao, au, 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 au Con mi lamo que teñao, au, 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 au Con aguches y calao Au, 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 au Ya, ja, ja, Z Andy Kibeli en la producción Daniel Hope en la casa Saludos que panchotes Pa' todos los pruebas de libertad Soy el menor que regista en todas las ligas Y ustedes no están en na' No están en na' Na, 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 na Ya, ya, eh, ya A Número